¿Has visto el último WhatsApp? Con una frase como esta comienza muchas veces la distracción que culmina en esto que vemos aquí, un accidente de tráfico. Este gesto, el año pasado, produjo 800 accidentes en las carreteras de Pamplona. Con esta campaña lo que quiere el Ayuntamiento es marcarse una máxima cero accidentes en las carreteras de la capital. Pero no solo las distracciones al volante son el enemigo a batir en las carreteras de la capital navarra. Causas como la velocidad, los atropellos o los consumos están también en el punto de mira de esta campaña que se recrea a escala real en ocho escenarios a lo largo de Pamplona. Y todo va a ir acompañado de esas frases que todos hemos escuchado más de una vez, que hacen referencia a los malos hábitos que tenemos. Voy en coche, tranquilo, llego en diez minutos. Tomamos la última y nos vamos. ¿Has visto el último WhatsApp? O acelera que llegamos tarde. Son frases, yo creo que todos las hemos dicho alguna vez. Frases que trasladamos a cifras 2.753 accidentes, 5 fallecidos y 40 heridos graves en las carreteras en 2018. El objetivo es claro. Aporte nuestro ganito de arena para la reducción de accidentes en la ciudad y sigamos avanzando hacia ese objetivo de cero accidentes en la ciudad. Campaña en la que colabora Ana Cose, correduría de seguros que incide en la necesidad de concienciar visto los resultados del pasado año.